Hola, este va a ser un episodio bastante especial porque como el título lo sugiere voy a hablar de un músico que yo considero es de los mejores que ha tocado la faz de la tierra, es Nick Cave, un compositor australiano estoy muy emocionado de hablar de él, este es su primer disco en este proyecto de The Bad Seeds, antes solía tener una banda de post-punk llamada Beer Day Party y algo del sonido de Beer Day Party se puede escuchar en este proyecto en sus inicios porque es muy oscuro, es más intenso más gótico, después sigue evolucionando cada vez más su sonido From Here to Eternity, comienza con un cover de Avalanche de Lunar Cohen los instrumentos que aquí suenan son como más tradicionales, guitarra, batería, bajo, todo suena como un poco esquelético más o menos, bueno, en todo esto en términos relativos de lo que después iba a suceder con la música de Nick Cave lo que siempre ha sido una constante ha sido su calidad en sus letras por ejemplo en la canción From Here to Eternity narra la historia de como un tipo de stalker a otra persona bastante siniestro, con un deseo de posesión macabro otra de las canciones conocidas aquí es Sine Hawk y bueno, este es un disco relativamente corto aquí está descubriendo su sonido, es un sólido debut, yo conocí a Nick Cave a través de este disco pero realmente no estoy seguro que sea la mejor introducción a su carrera este, iríamos después a este siguiente disco Your Funeral My Trial hay otros discos intermedios entre el debut y este como First Born Is Dead y creo que Kicking Against the Pricks First Born Is Dead es muy similar a From Here to Eternity es igual bastante salvaje y crudo pero como más ambiciosa en la estructura de las canciones Kicking Against the Pricks es un disco de covers que realmente no he escuchado no parece ser una escuchada esencial en su catálogo pero pues lo menciono en Your Funeral My Trial se aleja un poco más se aleja del sonido de From Here to Eternity First Born Is Dead este es un disco, bueno de hecho creo que es un EP es bastante corto y tiene una composición menos cruda, menos salvaje como más refinada, Nick Cave como menos perturbado suena como más enfocado en este disco es un cambio de estilo que iría marcando el camino para sus siguientes discos aquí algunas de las canciones más famosas bueno probablemente la canción más popular es The Carnie una canción de 7 minutos más o menos como un monólogo siniestro luego tendríamos el primer gran clásico en la discografía de Nick Cave es Tender Prey incluso algunos, para muchos es su favorito no el mío particularmente pero es definitivamente aquí empieza una serie de discos clásicos de Nick Cave que durará muchísimo tiempo Tender Prey empieza con The Mercy Seat una de sus canciones más populares es la narrativa de esa canción es increíble sobre una persona que está a punto de ser ejecutada en la silla eléctrica y es como todo un monólogo interno de lo que pasa por su cabeza negando la culpa muchísimas veces el coro se repite mucho, mucho, mucho se siente como una esquizofrenia un miedo palpable en esta canción en el último segundo como un arrepentimiento antes de la muerte es una canción realmente muy, muy particular es increíble es una de las mejores canciones de Nick Cave sin duda otra de las grandes canciones es Up John the Devil Diana me gusta City of Revue también y pues sí este disco de Nick Cave tiene influencias todavía góticas y de post-punk es esta es una versión que contiene dos CDs es bastante bueno creo que podría ser una gran introducción a la banda sin duda un gran punto de entrada luego perdón vendría The Good Son este este disco tiene algunas de las baladas más bonitas de Nick Cave Nick Cave es un maestro de hacer canciones son simplemente con su piano o instrumentación minimalista y resonar muchísimo emocionalmente algunas canciones como The Sheep Song es hermosa otro clásico aquí es The Weeping Song The Good Son otra excelente canción y sí tiene un estilo bastante similar a Tender Prey pero en este es como más más de tipo de baladas por así decirlo luego viene Henry's Dream otro igual que The Good Son este es otro clásico como es la discografía de Nick Cave en este es como un estilo más como de no sé por qué como del medio oeste o algo así como sí como canciones western por así decirlo aquí la la guitarra es el el instrumento más prominente alguna de las canciones de las mejores canciones aquí es Papa Won't Leave You Henry I Had A Dream Straight To You es una canción romántica muy hermosa probablemente mi favorita de este disco John Finn's Wife tal vez en algunos les puede parecer un poco el sonido como muy uniforme en este disco en el sentido de que las canciones suenan algo similares pero realmente hay que escucharlo con atención y podrás apreciar las canciones individualmente después de un par de escuchadas luego tenemos I Let Love In para muchos considerados el mejor disco de Nick Kev y sinceramente creo que yo también lo considero en su mejor disco así en general es otro clásico entre clásicos tiene una de sus canciones más conocidas Red Raihan una canción escalofriante que narra la historia de un asesino Do You Love Me Loverman Lay Me Low es increíble este disco simplemente todos deberían escucharlo porque aquí las habilidades de de compositor de Nick Kev están como en su ápice luego siguió este este disco Murder Balance es un disco conceptual que como lo dice el título cada canción habla sobre asesinatos es un disco muy creativo desborda creatividad por todos lados muy divertido de escuchar también tiene varias de las canciones más icónicas en la carrera de Nick Kev como Stagger Lee Henry Lee Where the Wild Roses Grow muy muy bueno este disco la manera en la que Nick Kev logra adentrarse en el personaje y dar una narrativa interesante divertida creativa fresca y a pesar de que todas las canciones hablen sobre asesinatos aborda las canciones desde temas muy este diversos y hace que siempre se mantenga interesante en la canción Henry Lee colabora con PJ Harvey y en Where the Wild Roses Grow colabora con Kyle Minung dos increíbles canciones y bueno se dice que Nick Kev tuvo una bueno más bien Nick Kev efectivamente tuvo una relación con PJ Harvey y al terminar esta relación Nick Kev quedó devastado y eso puede ser escuchado muy bien en el siguiente disco The Boatman's Hall es un disco a comparación de las anteriores es mucho más simple más minimalista el piano es el instrumento principal y los otros instrumentos pasan como al fondo nada más es como un disco más donde Nick Kev es como siento que es como más solista este disco por lo personal que son las letras ya que estaba destrozado después del fin de su relación tiene otra de las canciones más populares de Nick Kev y de las más hermosas Into My Arms es una balada de amor de las mejores que van a escuchar en su vida otras de grandes canciones es People Ain't No Good Are You The One I'm Looking For si este es un disco muy tranquilo después de toda la locura que ocurrió en Murder Ballads en Let's Love In y en Henry's Dream este es como más meditativo más reflexivo más introspectivo pero eso sigue siendo un increíble clásico y en este mood triste que anda Nick Kev sigue con No More Shall We Part este es de para mí es el disco más este subestimado en la discografía de Nick Kev muchos lo pasan por alto pero es es muy sólido es increíble si en es igual o más triste que The Bold Man's Call en mi opinión algunas de mis canciones favoritas son As I Said Sadly By Your Side No More Shall We Part Aleluya Oh My Lord si Nick Kev está en un periodo bastante oscuro personalmente y eso se plasma aquí vuelve esa como oscuridad siniestra y muy melancólica se puede escuchar aquí definitivamente no se lo salten es otro clásico de la discografía de Nick Kev luego entra en un periodo complicado musicalmente hablando ahí vienen como los discos después de esta racha increíble de discos desde Tender Prey hasta No More Shall We Part vienen como un periodo donde los discos no son tan buenos Dick Lazarus Dick y super super no me acuerdo como se llama el otro disco dos discos por ahí que no no tienen la calidad que estos dos discos anteriores viene Blixa by Gerald sale de la banda que es uno de los colaboradores más grandes Nick Kev entonces el sonido de la banda se reinventa completamente y esto lo podemos escuchar en el siguiente disco es un álbum doble es Avatar Blues y The Lire of Orpheus regresaron este es como se puede decir que es como un disco comeback después de ese pequeño periodo no tan brillante con este disco vuelven con todo la ambición y Nick se escucha revitalizado excelentes canciones como Oh Children o There She Goes My Beautiful World si definitivamente este es un nuevo sonido de la banda el sonido es una más grande más magnífico más poderoso Nick Kev tiene un coro de Backsingers que lo complementan muy bien si de por sí la voz de Nick Kev ya por sí sola es hermosa con estos Backsingers como que elevan el nivel y lo hacen sentir todo más en proporciones más épicas por así decirlo creo que Battle Blues es el mejor de ambos discos es como más más ruidoso más loco pero bueno no lo dejo de recomendar los dos discos es como un regreso en forma y luego vendría un suceso muy triste en la carrera de Nick Kev el fallecimiento de su hijo debido a unas obredores algo así y él estaba en proceso de grabar este disco y toda esa melancolía y todo ese dolor se puede escuchar en este su disco más reciente Skeleton Tree es quizá el disco más triste de su carrera Nick Kev tiene muchos discos tristes este posiblemente es el que se lleve el pastel el sonido es muy minimalista con algunos sintetizadores las canciones igual se sienten un poco esqueléticas pero siguen siendo increíblemente hermosas muy poderosas y aún sabiendo más de dónde vienen todas estas emociones lo puedes sentir aún más alguna de mis canciones favoritas son Rings of Saturn Gary Number I Need You Distant Sky es no es de los discos más tristes que vas a escuchar en toda tu vida es la manera en que Nick Kev logra plasmar tantas emociones siempre ha sido una de las cualidades que hace su música tan grandiosa y finalmente el último lanzamiento para este video es esta recopilación Lovely Creatures contiene tres discos y un DVD que recopilan toda la carrera de Nick Kev desde From Heart to Eternity a olvidaba casi me olvido de otro disco que lamentablemente no tengo en mi colección llamado Push the Sky Away ese tampoco se lo pierdan pero bueno incluye desde From Heart to Eternity hasta Push Sky Away que es el disco antes de Skeleton Tree y un DVD con prácticamente todos sus videos y además de un un booklet bueno y ahí sí este algunas palabras en honor a la a la banda y toda su trayectoria este fotografías del periodo de la banda y está Nick Cave más 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 y más fotos es es una es la mejor recopilación en la carrera de de Nick Cave aquí está en el video de Weeping Song con Blixa definitivamente es una bestia en vivo así que si algún día quieren este entrarle a Nick Cave pueden empezar fácilmente por esta recopilación contiene todo todo lo que necesitas pero yo no me quedaría ahí porque realmente cada disco de Nick Cave es algo muy especial siendo un artista tan multifacético este hay mucho que ver y si esta es una muy buena visión pero no hay que ponerse el panorama completo si es es un increíble músico y bueno si ves este video y no lo has escuchado no ve a tu series de preferencia y escúchalo por favor no te vas a arrepentir gracias